Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los sigas, cumpleaños, que los sigas. 1, 2, 3, un deseo, un deseo. Que no me vaya. Que crezcas. Mordidita. 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 Llega, lllega, lllega, lllega. Vamos, ya lo puede. Vamos. La mordidita. La galleta. La galleta. La galleta no más. No, no puede. El chocard es que interviene. Ay, la dana ya no. Ya, dana. Ya, ya, dana. Ya, ya, ya. No, ya, ya. No, ya. No ha morido nada. No ha morido nada. No ha morido. No ha morido. No ha morido nada. No ha morido. Mordidita. 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 Dejas de mover la cereza Iker No ¡Pero no! ¿Tres? Uno, dos Está rico, rico Chúcar ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Lontosa! Diego le dice margarle, margarle Come, 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 come Aquí está tu nombre Cómetelo, cómetelo Toma, dale Toño, le juez Que le vaya, Solita Ya, 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 bravo Ya, ya Es la limpiada. ¡Masca, masca, Margan! Masca, pero masca, pues. Masca. ¡Masca, mamá! ¡Masca, Margan! 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 ¡Masca! ¡Toma tu galleta, Dan! ¡Dana! ¡Dana! ¡Dana, dana! ¡Dana con tu galleta! Ya... ¡Ey! ¿Dónde estabas? ¡Te acuerdas! ¡Me han hecho!